Quise escribir más letras hoy, sé que te vas, te vas. Cierro puertas y promesas de amor, lágrimas que van borrando el dolor que dejas tú. De hoy que tú estás tan lejos de aquí, me he decidido a olvidarte como ayer. De hoy que tú te vas de los recuerdos viviré, me he decidido a olvidar, me he decidido a olvidarte de ti. De hoy en la oscuridad te busco y voy soñando. Que el viento no susurra que no hay una adiós, me dejas cicatriz y un gran dolor hoy vive en mí sin ti. Los nafragios de un amor que perdí recuerdan hoy las promesas que curamos al viento y son dolor. De hoy que tú estás tan lejos de aquí, me he decidido a olvidarte como ayer. Hoy que tú te vas de los recuerdos viviré, me he decidido a olvidarte de ti. De hoy que tú estás tan lejos de aquí, me he decidido a olvidarte como ayer. olvidarte como ayer Hoy que tú creaste los recuerdos viviré me resigno a olvidar me decido a olvidarme de ti Gracias por ver el video